Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Soberano Dios, postrado a tus pies, con la mayor humildad, reconocido tus beneficios, que aunque tarde, conozco y sumamente agradezco, arrepentido en fin de mis ingratitudes, desconocimientos y pecados, que con corazón abomino, y que de mil veces me pesa, imploro tu amistad y gracia, y porque me considero indigno de ella, acudo a tu paternal amor, y a la intercesión de tu gran siervo, el Doctor Máximo, y mi Padre, San Jerónimo. Atiende, Señora, a tu bondad y al mérito de este gran santo. Promueve en mi espíritu, a vista de sus luces, ejemplos y virtudes, un deseo ardiente de invitarle, un propósito firme de arreglarme con su vida, y una resolución constante de seguir a la perfección sus doctrinas. No niegue, Señor, a mis ruegos, ni a los que interpongo con el Santo, para conseguir el remedio de todas mis necesidades, fruto que espero de esta pequeña devoción, y consagro a fin de tu gloria, la honra y la salvación de mi alma. Amén. A su retiro te llama, alma tu Dios y Señor. Aquí le puedes hablar, no desprecies la ocasión. Jerónimo solo visto, impurezas ahuyentó. Es que todo su retrato grita mortificación. Agradece, alma tu Dios, los afectos y deseos. Ruega fervorosa al Santo para mantenerte en ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Amorosísimo Dios, ¿cómo pagaré los muchos beneficios que te debo? Y señaladamente el desengaño que me das a la luz de la antorcha de tu iglesia, mi Padre Protector San Jerónimo. Conozco, Señor, mis descaminos y quiero enmendarlos y caminarme adelante por las sendas que me enseña tu santo. Esta es la paga que ofrezco. Oh Divino Espíritu Santo, ayúdame y confirma estas resoluciones y para esto aumenta mi fe. Fortalece mi esperanza y abrázame con tu caridad. Dame una verdadera constricción de pecados. Alcánzame todas las virtudes y une mi voluntad con la tuya. Vive en mí por tu gracia, para que yo viva y descanse en ti eternamente. Amén. Gozos en honor a San Jerónimo. Flor y sol de los doctores, Jerónimo penitente, de la mano del Omnipotente, alcánzanos los favores. Estrella de la mañana, de niebla oscurecida, de los herejes temida, fue tu luz soberana. La iglesia vuelve ufana, sus brillantes resplandores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Como luna hermosa y bella, sin eclipses ni menguantes, tus rayos rutilantes lucen en noche serena. Su furia el demonio enfrena y sus nocturnos terrores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Como refulgente sol, ilustras el firmamento de uno y otro testamento, con tu claro arrebol. Eres la guía y el farol de los sagrados escritores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Música diste al cielo, aplicando al pecho un canto, que aunque mezclada con llanto, no la oyó más dulce el suelo. Al oírla vienen al vuelo los celestiales cantores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. La pequeñuela Belén, del niño dios sacrosanto oriente, vino a ser tu occidente. Aunque lustroso también, ahí lograste el bien. Premio de tantos sudores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Azucena amaneciste en el jardín del esposo, y a su madre cuidadoso y vigilante asististe. Su pureza defendiste, contra el vidrio y sus errores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Paula, discípula tuya, con eustecio virgen pura, de la sagrada escritura, salió muy sabia maestra. Vuestro saber, la diestra, contra súbidos primores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. A fin de trabajos tales, por su iglesia padecidos. Oyó Dios tus lamentos, y dio premios inmortales. De la gloria de los raudales, goza sus gastos amores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. En arrobos amorosos, el cuerpo en la cruz ha sido. Tu espíritu encendido, salta luminoso. Y entre los coros gloriosos, goza de angélicos favores. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Tus fieles te veneran, como padre el más amante, y con afecto constante, en festejarte se esmera. De tu cuidado espera, influencia superior. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Pues eres de los doctores, el más excelente. De la mano omnipotente, alcánzanos los favores. Ruega por nosotros, bienaventurado San Jerónimo, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Oh Dios que te dignaste conocer a la iglesia, un admirable intérprete de las sagradas escrituras. En la persona de tu confesor San Jerónimo, ayúdanos en consideración de sus méritos, a llevar a práctica lo que enseñó con palabra y sus actos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.